¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo una partida en el mapa de Banco Donde probamos este bufeo Este grandioso buff Que le han hecho a Orich Que la verdad es que ha recibido Un cambio bastante, bastante tocho Y que la verdad es parecido Y tiene algo que ver con el vídeo De Melusia, así que lo dejaré Abajo en la descripción, si queréis ver el nerfeo Que le han hecho a Melusia, como digo Estará apareciendo en pantalla, lo tendréis Abajo en la descripción, así que No me entretengo más Like, suscripción, un like 400, me gustan 400 likes Para el siguiente El siguiente vídeo, no me entretengo Más, like, suscripción Lo he hecho ya por segunda vez, os amo Disfrutar el vídeo, ole que bonito me ha quedado Los más lagatos, por cierto 45, me he suscriptores, os amo Un beso para todos, hombre, seguimos ¿Quién es? Melusia, se me hace raro, eh, hasta me voy a confundir y tal Yo es que soy mucho de guiarme por sonido, gente Rebalea Tachanka, le vamos a dejar esta partida con Tachanka a Melo Y ya en la siguiente, si queréis, lo probamos, ¿vale? Lo hemos probado en la primera partida Puncha, en la segunda partida, perdón, en esta anterior Puncha, gracias, plazo Vale, pues me quiero contigo abajo, entonces Sí, sí, ves que es la típica, tú Me quiero contigo abajo De hecho, voy a quitar todo Me estaré mirando ya tema Tema rebotes Voy a romper todo lo que haya Preparándolo ¿Para coño? Hostia A ver si se me complica Te quiero Te abro yo si quieres Nada, te preocupé Si eso Vale, bonito Poder, Rol, se me cago en la hostia Eh, Rol, se me cago en la hostia Te quedas todo aquí, ¿no? Sí Como un corre, tío Tiene que quedarlo ¿Eso es grave? No Se vio el eso A ver, se ve, vale Ya va Están en la puerta ya Yo metía una bola No, aguantamos Creo que son como unos 10 segundos, igual que Smoke Ahora sí, aguanta Mete una, mete una Toma Trampote Toma, uno ¿Te lo has querido? Sí, lo he muerto, muerto Ahí va el clasito, tú Sí, sí, aguanta Está poniendo cámaras de rampa De cero, vale Tírame otra, tírame otra Quedan seis, vale Vale, vale Me tira la granada Ah, no pasa nada Buena poleta Ojo atrás Ojo atrás Voy atrás No, bro No, bro No lo he visto bien, tío No lo he visto bien Fuck Venía el otro Para armar Sí, nos han hecho La envolvente La 13-14 Va, pero me mola, eh O sea, hay que testear Lo he dicho Eso lo haremos mañana Hoy ha sido un poco Vamos, tanto para pelo como para mí Un día bastante locurote Sí, sí, sí No, voy al tío Este la cogí antes de que saliera ¿Sabes? Eh, a ver Y los auriculares Que si los he utilizado ya O sea, no, ¿vale? No creo que los utilice Hasta que los rompa Y no creo que los utilice Hasta dentro de mucho tiempo Porque Yo qué sé, tío Es una cosa que no quiero No quiero utilizar O sea, por ejemplo El tema de las cartas Me arrepentí Haberlas abierto, ¿no? Porque es una cosa exclusiva Y Y no sé, tío Son cosas que no No quiero abrir, bro Es algo especial, ¿sabes? Pero como tenía tantas ganas En la primera caja Que me han enviado Pues por eso las abrí, ¿no? Pero vamos Que es lo que te digo Que sinceramente Es impresionante el tiempo No lo sé probar, la verdad No lo sé probar Sí, eso Como dice Dark Dejadme los temas De los mitos en los comentarios, ¿vale? Abres tú Ah, bueno En Tachanka No, no soy No soy No soy Que es lo que estaba diciendo, Pablo Que a partir de mañana Empezaremos nosotros ya Más tranquilamente a testear, ¿sabes? Sí, claro Y el tema de los vídeos El tema de la información Oye, es que Ha pasado todo más tarde Tipo, yo me pensaba Que iba a ser A las 7 de la tarde Cuando se iba a lanzar esto Y... No teníamos tiempo ninguno Y ha sido a las 8 y media Entonces hemos tenido Que hacer vídeos rápidos Enchufar directos rápidos Y el tema de los vídeos Y demás Bueno, no hemos tenido Sí Yo creo que el amigo Haga para que haga algo Ah, va a hacer punk A tope Pero se, ha flipado Hombre En verdad se hace eso Está pameando balas En obras, ¿eh? Está en túnel, ¿eh? Sí No vale idea No te jodes Si valen 85 pavos Sam No te jodes No dura mucho, tú Lava Corre, crack Esperate que se da enchufo yo esto Al menos ha abierto rotación Se ha abierto, vale Sí, no No me abro Sí Eh... El rojo de aquí Se abre rotación Uno en túnel Vale Dice, todos se cogen ahí En todas las plataformas Es imposible saber dónde hay más No Así que es posible Uno muerto Si quieres saber dónde hay más Es obvio La derecha Orix Vale Eh, Orix Pues la derecha Orix Eh... Ace, ace ¿Cómo es yours? Eh... Han abierto la pared Si han abierto, vale No Muerto, Olaf What the fuck Qué piña me comió, Pablo Eh... Apunta para el desmontando No puedo parar la granada corriente Perfecto ¿Me vas a 3-4-100? No, no Eh... Hay cámara Está en servidor, ¿vale? Está detrás de la mesa ahora Márcalo, márcalo Bueno Eh... Delante de... No, no puedo Vale, lo tienes en lateral izquierdo Vamos ¡Sí, señor! Sí, señor Amigos GG ¡Qué bonita este arma, tío! En este operador, tío Me flipa, tío Ni me sé qué hago con esto Derribado ¿Tienes a Maru? Yo voy a entrar para dos penarias, yo creo Bueno, los servidores Arriba a derecha, tú Ahí está ¿No te ponían rojito? No, no me da cuenta Turutututu Busca la Maru, voy a tope Ok Ven aquí, testéame esta, ven Marto, tachanga Oh, la LMG, tú Marto, tachanga Tengo otro más en Skylight y otro en Archivo ¡Uh! Buena Ay, no te he acabado la acción Míralo yo, hermano La verdad es que ya empezó a ser más duro Zawarty, ¿eh? Que van a hacer un buff a Leon Mira a Turututu De aero a 6 Más mentira eso Ya, tío Hostias Muchas gracias, chico, tío Por el apoyo portado, tío Oficialmente salgando No, es hora ¿Vos imagináis a montaña con una torreta? Uf, bonito Y ya eso no Son momentos pasados En plan, no Hoy se presenta que tal Un poco de LCC 14 Pero bueno Le sale bien aún así, ¿eh? No, sí, sí Llegaron 100.000 viewers Creo que llegaron Sí, también te digo Que no fue demasiado buena idea O no sé de quién fue la idea O el genio, ¿vale? Que pensó que ponerlo a la misma hora Que la Europa League Era buena idea O sea, tienen Rengu Si es competición Lo pongamos a la misma hora Perfecto Otro muerto Bonito Estoy testeando Estoy buscando Uh, el Pokéguer Me está a tope, ¿eh? Están por atrás Arriba Me voy a meter por príncipe ¿Eh? Como me gusta como suena este arma Voy a cambiar el cargador Ole ¿Eso qué ha sido? Qué guapo, tú Guau, está chulo como suena Como se ve Lo bueno es que me puedo meter A ver Hola, amigos ¿Qué tal? Buenos días Muy, muy Buenas Toma la LNG Tú Volando La LNG es un pedazo de arma La LNG es un pedazo de arma Sí, yo Están los dos por atrás Uno muerto, blando Vamos GG, amigos Ahí va, que tengo esto Sí, esto es solo este server, chavales Sí, esto es solo este prueba Vamos Grande Qué buen vídeo ¿Cuántos likes, Pablo? Ya lo diré 400, 500, 600 400, 500 500 Ay, no te escuchas Viva, tú Qué bueno, ¿quién no te escuchas errores ¿Puedo ver No, no te escuchas Ay Sí, mas